Jorge Aguilari No lo dudes más Creyendo todos, todos en honestidad Trabajando muy unidos nos apoyará Les gusta el voto a todos los camponeses Les gusta a Jorge, a toda su gente El Distrito 12 motivados y votando Marcará la historia gobernando el diputado Votando todos juntos Jorge va a ganar Y uniendo nuestras fuerzas él lo logrará El Distrito 12 siempre lo apoyará Y con Jorge todos, todos vamos a ganar Vota por el CLN Vota por el Camino Jorge Aguilari Vota por también enABUELA Vota por el Camino Amarillo El Amarillo ¡Gracias!